hola amigos qué tal bienvenidos nuevamente a tecnología fácil en esta ocasión voy a compartirles cómo pueden saber si su equipo es compatible con un sistema operativo de 32 bits o de 64 bits incluso hay personas que ni siquiera saben qué arquitectura tienen instalada en su equipo en este tutorial sabremos cómo encontrar esa información para la utilidad que ustedes necesiten primero vamos a lo básico vamos a ver qué arquitectura tiene instalada nuestra computadora si tienen windows 7 o windows 8 van al botón de inicio dan un clic y sobre la opción de equipo o de este equipo dan un clic con el botón derecho y buscan la opción de propiedades al hacer esto se va a abrir esta ventana donde nos va a dar información básica de nuestro equipo entre la cual se encuentra qué tipo de sistema operativo tiene este equipo por ejemplo tiene un sistema operativo de 32 bits si vamos a un equipo con windows 10 vamos al botón de inicio y con el botón derecho del mouse buscamos la opción de sistema y al igual que en windows 7 o en windows 8 nos arroja una ventana con información básica del sistema operativo y aquí podemos encontrar el tipo de sistema que tenemos es un sistema operativo de 64 bits hay equipos que en ocasiones cuando tienen instalado 32 bits como es el caso de este con windows 7 aquí nos aparece que es compatible con 64 bits de entrada desde ahí podemos saber si podemos migrar a esta arquitectura pero si el equipo no nos proporciona esa información desde aquí y tenemos windows 7 podemos ir a este apartado evaluación de la experiencia en windows vamos a ver e imprimir información detallada del sistema y en esta otra ventana nos confirma si nuestro sistema operativo es compatible con 64 bits si tienen windows 8 o windows 10 ya no vamos a tener acceso a esta información en este caso vamos a ocupar este programa que se llama 64 bits checker le damos doble clic y lo ejecutamos en la descripción de este tutorial va a estar la liga para quien lo necesite y la primera información que nos brinda es qué tipo de arquitectura tenemos en nuestro equipo 32 bits en la parte inferior donde dice procesador nos dice que nuestro equipo es compatible con 64 bits si estamos en windows 8 o en windows 10 y no tenemos esa información desde este panel igual podemos ejecutar el mismo programa para obtener la misma información que arquitectura tenemos instalada en nuestro equipo y si nuestro sistema operativo es compatible con 64 bits amigos ojalá que este tutorial les sea de utilidad a alguien nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias